Y más de un centenar de estudiantes de nacionalidad venezolana se han visto afectados por el cierre de frontera por parte de las autoridades venezolanas. El paso peatonal y fluvial por el puente internacional José Antonio Páez fueron cerrados. Luego que desertaran varios militares venezolanos del estado Apure Venezuela hacia el departamento de Arauca, Colombia, las autoridades venezolanas tomaron la decisión de cerrar la frontera con Colombia. Varios estudiantes son los perjudicados. No tenemos ninguna instrucción del orden nacional para el cierre de la frontera por parte de Colombia. Como todos tienen conocimiento, de acuerdo a las informaciones, pues el gobierno venezolano emitió un comunicado donde dice que se cierra el corredor humanitario por el estado Apure, que es la frontera que nos une a nosotros con el país hermano. Según la Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca, muchas personas de nacionalidad venezolana que diariamente cruzan la frontera quedaron en territorio colombiano. Hay personas que están del lado de Colombia y también la preocupación de aquellos estudiantes que viven en el municipio fronterizo, que estaban asistiendo a las clases aquí en el municipio de Arauca. Hasta el momento, la Administración Municipal de Arauca desconoce cuánto tiempo las autoridades venezolanas mantendrán cerrada la frontera con Colombia. No tenemos información al respecto. Esos son temas del orden nacional. Nosotros simplemente esperamos las instrucciones y la ruta a seguir de acuerdo a lo que establezca la Cancillería y Migración Colombia. También las autoridades venezolanas cerraron el paso fluvial por el río Arauca. El plazo fluvial debe estar cerrado. Se sabe que aquí son acuerdos binacionales, pero pues estamos diciéndole a las personas que eviten pues alguna dificultad en este paso por el río Arauca. Hasta el momento, los más perjudicados son los centenares de estudiantes que diariamente cruzan la frontera hacia Colombia para recibir sus clases. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.